¿Cómo están? Bienvenidos a Conexión Universitaria, un programa realizado por los estudiantes de periodismo de la Universidad de La Serena. A continuación, las principales noticias de la semana. Lograr la descentralización con un mayor poder de decisión de los gobiernos regionales y comunales es una de las tantas preocupaciones de quienes vivimos fuera de Santiago. La tan ansiada regionalización es una de las metas de la Fundación Sinergia Regional, quien se hizo presente en la comuna de Vicuña con un importante número de jóvenes. Veamos la nota que nos preparó Javiera Sánchez. Desde el 2002 existe la Fundación Sinergia Regional, que busca empoderar a líderes capaces de realizar acciones que transformen a Chile en un país descentralizado. En este caso, el programa Semillero de Jóvenes Talento Regional organizó una serie de talleres con el fin de promover la participación ciudadana de estudiantes universitarios y, por supuesto, trabajar en el liderazgo juvenil. Vemos temáticas del desarrollo local y regional, del desarrollo con enfoque territorial, temáticas más bien políticas respecto a la descentralización, a la importancia de la descentralización de nuestro país, del rol que deben jugar las universidades en esa en ese desafío y también los jóvenes estudiantes. La actividad se realizó en la localidad del Molle, de la comuna de Vicuña. Una jornada que duró dos días, contó con la participación de 55 estudiantes de universidades estatales y tradicionales de la región de Coquimbo y Valparaíso. Entonces, hay una diversidad de carreras y una diversidad de ideas las que podemos concentrar para la potencialidad del capital humano y el desarrollo regional. Es una responsabilidad porque significa un compromiso y un desafío futuro. Orgullo y saber que uno viene a representar a parte de su universidad, de su facultad y también de su carrera. El encuentro fue el tercero de una serie de cinco talleres realizados a lo largo del país. Los siguientes se desarrollarán en Antofagasta y luego en Quique. La jornada estuvo organizada y auspiciada por la Universidad de La Serena y contó con la participación del Instituto Nacional de la Juventud. Según el catedrático e investigador español Joan Prats-Catalá, quien falleció en el año 2010 y estuvo en el Encuentro de Sinergia el 2008, Chile debe ser un país descentralizado si quiere desarrollarse. Es por ello que los jóvenes deben esforzarse para lograr posicionar a sus regiones. Fue el informe de Javiera Sánchez para Conexión Universitaria. El Centro de Comunicaciones de Carabineros SENCO es el encargado de administrar, disponer y coordinar los procedimientos policiales a través del Fono de Emergencia 133. ¿Le damos realmente importancia a este tipo de servicios o existe un mal uso por parte de la comunidad? Veamos el siguiente reporte. Son más de 35.000 las llamadas falsas realizadas entre agosto y abril del presente año en nuestra región. Este es la central de comunicaciones. 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 Este es el cabo de la primera paso. Una cifra realmente alarmante si pensamos imperfectamente. Una víctima real de la delincuencia podría no lograr comunicarse por el colapso de las líneas debido al mal uso del 133. El nivel 133 es un nivel de emergencia, el cual debe ser aprovechado en el 100% de que las personas que llaman, y generalmente llaman por un problema, una situación que tienen, no importa qué tipo, pero a nosotros es importante recibir ese llamado. Los funcionarios que deben recibir los llamados se caracterizan por su profesionalismo y es que muchas veces han debido enfrentar situaciones extremas. Bueno, hace poco me tocó atender en un turno de noche a una persona que estaba intentando suicidarse y me tocó manejar mucho el procedimiento desde aquí mismo del 133, mientras se coordinaba tanto por cámaras la ubicación de la persona y que llegara las patrullas, todo tuvo que tratar de irlo viendo yo misma acá en el 133. Senco no solo cuenta con el servicio de emergencias 133, sino que también posee equipos de alta tecnología, como GPS en todos los retén móviles y cámaras de vigilancia en todo el perímetro centro de Coquimbo y Serena. El llamado entonces es a ser prudentes y respetar la labor policial. Y preste atención, porque la educación municipal mejora gracias a la implementación y uso de las nuevas tecnologías de la información, que revolucionan la manera de enseñar. Veamos la siguiente nota que nos preparó Macarena Matisse. La educación tradicional ha debido modernizarse e implementar el uso de las llamadas TICS, y es que la calidad de la educación es un tema sensible en toda la ciudadanía y un reto para el país. En este contexto, el Ministerio de Educación trabaja con la red Enlaces, que pretende buscar nuevas formas de enseñar, especialmente a estudiantes más vulnerables. Me parece muy interesante, además entretenido, porque como que uno capta más lo que hay que hacer. Estos pequeños disfrutan de una moderna clase de matemáticas, en una pizarra digital, que funciona mediante un software que reconoce el movimiento de un lápiz digital. Otra forma innovadora de enseñar a los jóvenes es mediante actividades prácticas, que permitan que ellos mismos puedan desarrollar proyectos que ayuden a su aprendizaje. Un claro ejemplo de ello es el taller de robótica, impartido en el Liceo Fernando de Inviñal, y el taller de desarrollo y gestión de videojuegos del Colegio Miguel de Cervantes, sede San Raposo. A finales de año, los dos últimos meses, comenzamos a trabajar en este proyecto, impulsado por Enlaces, que nos dio una serie de talleres a los cuales nosotros podíamos postular, y los profesores de nuestro liceo elegimos este de robótica, porque era novedoso. Este taller, como se llama, sirve porque uno mejora la relación que tiene con los compañeros, ya que uno se pone de acuerdo para crear algo que al final igual es divertido, que es crear algo desde cero. En Latinoamérica son pocos los países que han implementado tecnologías de vanguardia, y el muestro es uno de ellos. Es por esto que el próximo 6 de julio se realizará en el Liceo Gregorio Cordobés de la Serena, una muestra en donde más de 30 colegios de la región enseñarán a la comunidad los nuevos métodos de aprendizaje tecnológico que han implementado. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en nuestra región 80.000 personas sufren algún tipo de discapacidad, y solo el 3,7% de ellos logra ingresar a la educación superior. Es por esto que la Universidad de la Serena cuenta, a partir del 2008, con programas que buscan mejorar esta situación. Veamos la nota de Valentina Núñez. Son 9 estudiantes los que integran actualmente la agrupación por la inclusión de la discapacidad en la ULS, y Macarena es una de ellos. A los 6 meses de nacida, fue diagnosticada con retinitis pigmentosa, que ocasiona una pérdida progresiva de la visión. Pese a ello, no se ha dado por vencida, y ya cursa tercer año de periodismo en la Universidad de la Serena. Jamás se ha convertido en un impedimento para mí. Afortunadamente pude dar PSU, pero no tuve grandes dificultades como han tenido otras personas. Lo que sí me costó bastante fue acostumbrarme al ritmo de lectura tan acelerado que ha tenido la universidad, pero con ayuda de otras personas y trabajando mano a mano con mis compañeros, hemos podido seguir adelante. Para apoyar alumnos como Macarena, la Universidad de la Serena, en la búsqueda por la inclusión educativa, cuenta con el programa de apoyo a la discapacidad, el cual, con la ayuda de diversos profesionales, les brindan una intervención integral para que puedan desenvolverse sin inconvenientes en la vida universitaria. Y en todas las universidades hay gran diversidad humana, y uno de los beneficios de este programa de apoyo a la discapacidad es entregar herramientas al estudiante con discapacidad, a sus profesores, a sus autoridades universitarias, para poder satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad. Al interior de la Biblioteca Central Irma Salas, de la Universidad de la Serena, se encuentra desde el año 2010 la Sala de Recursos Didácticos, completamente equipada para alumnos con discapacidad. Hay notebook, hay bastones, por ejemplo, están también las regletas y los punzones para los chicos que son ciegos para poder escribir en braille. Por medio de charlas y diversas actividades, los miembros de IDULS y profesionales del programa de apoyo a la discapacidad buscan incentivar a los jóvenes a integrarse en la vida universitaria y enseñarles que no existen limitaciones para que cumplan sus sueños. Y esperamos que este tipo de iniciativas se repitan en otras universidades del país. Y en otras informaciones, la producción de pisco en Chile se realiza principalmente en las regiones de Atacámicoquimbo y en el Valle del Elqui destaca una por su carácter exclusivamente artesanal y por la calidad de sus productos. Nos referimos a la pisquera Abba. Veamos la nota que nos preparó Giuseppe Leita. En pleno Valle del Elqui, en la localidad de El Arenal, se ubica la pisquera Abba con 50 hectáreas de viñas, donde se cosechan las cepas, moscatel de Alejandría, moscatel rosada, moscatel de Austria, moscatel amarilla y Pedro Jiménez. Dentro de ellas se producen de manera artesanal cuatro productos principales, pisco agua, pisco fuego, pisco fuego reserva y mango sour. La viña nace en 1921 con la familia Aguirre. Desde 2007 está abierta al turismo y del 100% de la producción, un 90% se exporta a países de Asia y de Europa y el 10% se reserva para el consumo nacional. Una vez dentro de la pisquera, pueden realizarse tours guiados gratuitos, en los que se puede degustar el pisco, ver los instrumentos de los procesos de su elaboración y posterior guarda, para luego pasar a la sala de ventas. ¿Cuántas personas vienen en el verano aproximadamente? Es relativo, pero supera las mil personas por día. ¿Se hacen tours en inglés y en español? Sí, cuando se puede hacer en inglés, se hace en inglés, manejo algo de inglés, así que tenemos la posibilidad de hacerlo en el sitio web también. En Chile, el piscoava posee un carácter de exclusividad, ya que solo puede adquirirse en pocos lugares del país. No obstante, este producto artesanal es altamente valorado en el extranjero. Piscoava ha ganado medalla de oro, primero fue de plata en Inglaterra y después de oro en Inglaterra. Y últimamente, hace como tres meses atrás o dos meses atrás, ganó medalla de oro en San Francisco, en Estados Unidos. Los valores de estos productos fluctúan entre los mil pesos y los diez mil en la sala de ventas. La pisquera está ubicada solo a ocho kilómetros de Vicuña y es otro de los tantos atractivos turísticos que nos brinda el Valle del Elqui. Recordando lo importante que es el pisco para nuestra región, tanto productiva como culturalmente. Con estas informaciones, damos término a Conexión Universitaria. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!